Cormagarena, en el marco de la implementación de los planes de ordenamiento ambiental veredal, capacitó y brindó asistencia técnica a los habitantes de ocho veredas del municipio de Vistahermosa en el departamento del Meta, con el objetivo de iniciar procesos de cambio cultural ambiental en el manejo de la agricultura orgánica como una alternativa sostenible de uso de los recursos naturales para la satisfacción de sus necesidades básicas. La agricultura orgánica es una estrategia de desarrollo enmarcada en la producción más limpia, que trata de cambiar algunas de las limitaciones encontradas en la producción convencional. Se les capacitó en la forma de preparar abonos orgánicos de forma teórica y de forma práctica y después la implementación de estos abonos en la construcción de unas huertas y de unos viveros. Nosotros aprendimos a hacer cuatro abonos y uno para un insecticida o para el hongo, para repelar los animales, fue el bocachi, el super magro, super 4 y el sufocalcio, que es para el control de plagas. Ahí aprendimos a ver que se puede hacer inclusive cantidades, inclusive comercialmente como negocio, también es viable, ya que es bien importante haber conocido ese proceso. Se puede hacerlo y no sale muy costoso la producción con lo que tenemos en la casa. Los agricultores de las veredas Buenos Aires, Palestina, Albania, Balastrera, El Porvenir, Guayapa Bajo, La Cristalina y Puerto Lucas iniciaron sus procesos de cambio de cultura en sus predios aplicando técnicas de producción más limpia. Pues el tomate, el cilantro, la habichuela, el pepino, estamos ensayando a ver cómo sale el que inclusive está a buen precio ahorita el pimentón. Donde en este suelo se puede dar el pimentón, yo he visto que está a buen precio el kilo. Entonces, sin duda estos ensayos nos pueden servir para que más adelante podamos producir para comercializar. ¿Ellos en qué se benefician? Tienen aquí en su vereda, en su casa tienen el producto para consumirlo, pero asimismo pueden intercambiar con sus vecinos para mejorar el proceso, fortalecerse en la producción de cultivos orgánicos y comercializarlos a futuro para poder tener una cadena en todo el proceso de la agricultura orgánica. La producción más limpia tiene como propósito general incentivar y facilitar el aumento de la competitividad y el desarrollo ambiental a nivel comunitario, apoyando el desarrollo de la gestión ambiental preventiva para generar procesos de producción más limpios, incluyendo el uso eficiente de la energía y el agua. Con proyectos como estos, Cormacarena continúa cambiando la cultura ambiental en el meta.